A Niuvo le llegó el turno de consagrarse otra vez campeón. Fue en la temporada 87-88, con José Yudique Alpiojo como entrenador. Yo llego otra vez en un sol boy con la esperanza de concretar algo, porque bueno, yo nací en un sol boy. Para ese campeonato volvieron al club Alfaro, Ramos y Almirón. Yo creo que la gran satisfacción de haber vuelto a mi casa significó, junto con la llegada de Almirón y Ramos, la cuarta experiencia que necesitaba este plantel. Para mí fue un halago personal, porque también me convertí en el máximo goleador en la historia de Niuvo, así que bueno, fue por partida doble. Para mí es muy importante, porque aparte de volver de nuevo a mi equipo, salí campeón. Ese equipo tuvo un gran rendimiento y fue el único campeón que se consagró con jugadores formados exclusivamente en el propio club. En el equipo prácticamente jugó siempre el mismo, con el Copponi, jugaba Basualdo, Teile, Pautazo y Sensini. Los cuatro del medio eran Lio, el Yaya Rossi, Martino Alfaro y adelante estaba De Soti y Almirón. Y después jugó Balbo. Esos fueron prácticamente los jugadores que jugaron permanentemente. En su camino al título goleó Arbenio, Vélez, Platense y Racing de Córdoba. Abel Balbo debutó y convirtió nueve goles en el torneo. Balbo tuvo gran participación o una participación decisiva en los últimos partidos. Tengo cábala como todo jugador, que son las pulseritas estas. Me pongo una por cada gol que hago. Estoy viendo bien, me pareció que era un jugador distinto. Teníamos un equipo bárbaro, ¿no? Acá de local, el equipo que venía, el equipo le metía tres o cuatro goles. Ese equipo salió a formar con Scoponi, Basualdo, Taylor, Sensini y Pautazo, Martín, Oliop, Rossi, Almirón, Alfaro y Ramos. Fue un fútbol muy lindo, muy lindo, muy vistoso. Un equipo que te goleaba, agarró jugadores en un pico muy alto, en un nivel muy bueno y donde te hacían goles en cualquier momento. Yo imagino que la gente disfrutaba de verlo jugar, ¿no? Nosotros jugábamos de la misma manera, no importaba el rival que teníamos enfrente, no importábamos si era local o visitante Ñuls, porque teníamos una confianza enorme al plantel. El mejor partido del campeonato lo jugó en la bombonera. cuando le ganó a Boca por cinco a uno con tres goles de Roque Alfaro. Alfaro la dejó pasar inteligentemente. Almirón tira, pega en el travesario y existe Alfaro, tira. ¡Gol! ¡Gol de Ñuls! Muy bien, se le generaron atención, gran jugada. Genaro queda en el camino, no le puede quitar. Están solo de Sotti y Almirón, Alfaro, 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 ¡Gol! Martino, travesaño, se salva a Boca, cabecea de Sotti, ¡Gol! Y un cinco, Boca, uno. Dos fechas antes del final, Ñuls era local ante Independiente en el Parque Independencia. No iba a ser un partido más. Algo difícil de olvidar esa tarde del 21 de mayo del año 88 en la cancha de Ñuls. Salvois. En otra brillante actuación, los dirigidos por Júdica aplastaron al Rojo, seis a uno. Peligro para Independiente, otra vez Rossi, el centro, ¡Gol! ¡Daniúl Salvois! ¡Golazo de Rossi! ¡Golazo de Rossi! ¡Golazo de Rossi! El centro, toquecorta, ¡Gol! ¡Alfaro! ¡Rosque Raúl al paro! Riverbend dio a San Lorenzo 3 a 2 y le permitió a Newell ser campeón por segunda vez en su historia. Fue la tarde que se vio mucho más gente dentro de la cancha de Newell que en el estadio mismo porque nos coronamos campeón, porque fue una tarde inolvidable para todos nosotros. En la última fecha el rival fue Riverbend. Newell ya era campeón y la fiesta estuvo en la previa, donde los jugadores dieron la vuelta olímpica ante una multitud de hinchas. ¡Golazo de Rossi! 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 Esta es la fiesta de toda la gente de Newell y creo que la merecíamos todos. Yo quería volver a Newell para salir campeón, me decían salir campeón. Y gracias a Dios se me dio, ¿no es cierto? Y lo estoy disfrutando con una gana muy vaga. Ese equipo tuvo la delantera más goleadora del torneo con 68 goles y la valla menos vencida. Todos levantan, le vamos a dar la vuelta para todos los canales.